En la Junta de Gobierno local celebrada hoy se ha acordado solicitar al Gobierno autonómico que otorgue a Mijas este programa. Creemos que siendo un municipio de la Costa del Sol con un índice de paro bastante elevado, estamos seguros que la Junta de Andalucía no dudará en concedernos este programa un año más. El consistorio colaborará con este programa facilitando las instalaciones necesarias, es decir, un aula para la formación y una oficina para las gestiones administrativas. Del resto de la inversión necesaria para la implantación del programa, Experiencias Profesionales para el Empleo, se encargará la Junta de Andalucía. Son 350.000 euros que la Junta de Andalucía, en caso de concedernos, nos daría para formar a personas en el desempleo, para enseñarles un oficio e intentar incorporarles en la vida laboral. El programa tendrá una duración de 12 meses y se pondrá en marcha en cuanto sea otorgado por la Junta.